Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención, que continuemos tomando todas las medidas higiénicas necesarias para el cuidado de su salud. Mi nombre es Santo Daniel Núñez Hernández del área de Ciencias Sociales, laboro en el Departamento del Paraíso, en los institutos Técnico Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso, con séptimo grado. El tema a desarrollar el día de hoy, urbanismo y comunidades rurales, cuya expectativa de logro explican y caracterizan los espacios urbanos y rurales. ¿Qué es la comunidad? ¿Cuáles son los tipos de comunidad? ¿Qué es la comunidad local? Vamos a hablar un poco sobre los hábitos y medidas de bioseguridad para que siempre las tengamos presentes. Según expertos, estamos ante una oportunidad para que pequeños gestos logren grandes resultados. Es muy importante lavarse las manos porque con ello no solo evitamos contagiarnos de las enfermedades que se transmiten por gotitas, igual que el COVID-19, también la reducción de diarreas y cualquier otra patología de transmisión fecal oral, gracias al incremento de lavado de manos. El confinamiento ha causado también una baja en los casos de gripe. Las medidas de distanciamiento físico reducen los casos de gripe. El uso de la mascarilla, no solo por salud, también por educación. Las poblaciones japonesas o chinas ya tenían interiorizado el uso de la mascarilla para evitar contagios de gripe o resfriado. Hay que tomar conciencia para que ante cualquier síntoma de resfriado, llevar una mascarilla. Debería ser normal para salir a la calle, para no contagiar a los demás, no solo por salud, sino por educación. La comunidad es el conjunto de personas que viven en un área geográfica determinada, unidas por vínculos de parentesco, actividad económica, leyes y normas establecidas para regular el comportamiento social. Existen diferentes tipos de comunidad, la comunidad familiar, local, municipal, departamental, nacional, regional, comunidad continental y mundial. La comunidad local está constituida por todas las personas que habitan en un lugar determinado que puede ser el lugar donde nosotros vivimos. El espacio local algunas veces está formada por colonias y barrios, principalmente en las ciudades, otras veces puede ser una aldea o caceríos. Una forma de clasificar el espacio geográfico consiste en diferenciar dos zonas, la urbana y la rural. Como es lógico, las zonas urbanas hacen referencia a la idea de urbe o ciudad, mientras que el término rural alude a la vida del campo. Rural, constituido por una aldea o un cacerío, por ejemplo, el jicarito en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán. Urbana, constituida por una ciudad o un pueblo grande, por ejemplo, Tegucía, Alpa, La Ceiba, San Pedro Sula. Características de la comunidad rural. Dispersión de casas, menos densidad poblacional, aunque las familias son de tipo extensiva. Su ocupación principal es la agricultura y ganadería. Conservadores, solidarios, apegados a tradiciones, costumbres y mitos. Vida sencilla, simple, menos comunidades y mayor respeto a los valores del ser humano. Existen mayores relaciones interpersonales, más contacto personal, pues casi todos se conocen. Existe la práctica de la cultura del buen vecino. Características de la comunidad urbana. Aglomeración de viviendas. Hacinamiento mayor densidad de población, aunque las familias son nucleares. Se dedican al comercio, industria, administración pública, a diferentes profesiones y oficios. Progresistas, individualistas, menos supersticiosos. La vida compleja, agitada, mayores comodidades. Es el más evidente foco de corrupción, delincuencia y otros delitos. La urbanización es el proceso de concentración de la población de una nación y de sus actividades económicas principales en un contexto citadino, en lugar de uno rural. Ventajas de la urbanización. Las ciudades son ámbitos más controlables por los estados. El crecimiento sostenido. El crecimiento de las ciudades va acompañado de una mayor demanda de servicios básicos y de bienes de consumo, lo cual genera un mercado mayor a satisfacer. La concentración poblacional. Las ciudades son ámbitos más controlables por los estados y con mayor facilidad de cobertura de redes de servicio o distribución, dado que la población se concentra en algunos kilómetros a la redonda. Complejización laboral. El mercado de empleo en las ciudades es mucho más diverso y variado que en las zonas rurales, permitiendo así el desarrollo y complejización de las actividades industriales, comerciales y de servicio. Desventajas de la urbanización. Empobrecimiento del agro. La preferencia general por el modelo de vida urbana suele ir en desmedro de la vida rural, que se empobrece y se abandona en numerosos casos, ya que la industria puede suplir en algunos casos sus actividades, como en los países desimportadores. Mayor pobreza urbana. La migración de las zonas rurales hacia las ciudades incide en la calidad de vida de estas, ya que muchas veces las supuestas oportunidades escasean y la migración rural aumenta los cinturones marginales de las grandes ciudades. Impacto ambiental. Al concentrar a la población en pocos kilómetros, se maximiza el impacto sobre la calidad del aire, el agua y la tierra, lo cual incide a su vez en la salud de la población y el ecosistema. Maximización del consumo. La demanda de energía eléctrica de combustibles es mucho mayor en las ciudades, lo cual incide en los mercados mundiales de materia prima y en los efectos adversos de los métodos de generación eléctrica disponibles. Desarrolla tu capacidad. Con ayuda de sus padres, ¿en qué comunidad te ubicas? Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Sigamos estudiando en casa. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.